...competición en esta liga PPVA, una liga que nos deja para el estatal de fútbol en este choque entre el Real Fútbol Deportivo Español y el levante de los de Javier Aguirre y los de Juan Ignacio Martínez Calabolo, que es una liga que se hace porque conseguieron en esa lucha la tendencia y el levante, competido en la fútbol, esta pelea por un estatal...